cuál va a ser el próximo vaso de bitcoin va a subir ahorita si hacia 75 100 mil 200 mil 300 mil dólares o simplemente está haciendo un pequeño descanso en su viaje más hacia abajo sobre eso voy a hablar hoy en este vídeo también voy a hablar sobre unos altcoins que en vez de bajar están subiendo y te voy a decir exactamente cuáles son y por qué están subiendo en este momento bienvenido a buenos días que tu me amor ron y ronix ahora la manía y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos sobre cripto monedas aquí abajo en cuentas un canal un canal en telegram donde te puedes suscribir ese canal más grande de habla hispana de cripto monedas por algo será es totalmente gratis no cuesta absolutamente nada entonces suscríbete voy a entrar ahorita al contenido vamos a ver los mercados mira aquí estás viendo todo 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 en rojo menos menos sorprendentemente bitcoin satoshi visión file coin tata tata es uno de las monedas sobre las cuales yo quiero hablar hoy unis o veo aquí en rojo pero unis o hoy ha tenido una subida bastante bastante interesante y algunas otras y otra y otra también al bajar nada subido pero en su mayoría vemos más rojo que verde entonces es un día de corrección y voy a hablar hoy exactamente sobre lo que yo pienso que va a pasar bitcoin y sobre lo que yo estoy haciendo cuáles pasos voy a tomar vemos ahorita bitcoin está negociando en 55 mil 11 dólares hay una resistencia de 55 no quiere pasar cuando la pasamos podemos ver precios muy interesantes voy a hablar ahorita en un momento sobre eso y la dominancia que eran 60 por ciento también voy a hablar sobre eso porque eso es importante para tú tomar una decisión me quedo en bitcoin o ya voy a invertir más en altcoins etéreo actualmente en mil 706 a la xrp light coin binance coin estás viendo ahora ahorita está negociando a 55 centavos a lo que yo lo he vendido en mi grupo telegram yo avisé que yo voy a vender mis xrp a 55 dólares light coin 186 luna luna una corrección bastante importante pinas con también biche y también solana kusama volkadot todos todos están corrigiendo hoy un poco pero vamos a entrar en un análisis un poco más profundo estás viendo aquí tenemos un volumen acumulado muy grande el punto de control está en 57 57 150 y este es un punto donde yo creo que podemos llegar aquí ves tú unas líneas que son moving averages son medios móviles así se llama en español ponme en un comentario si está bien dicho medios móviles y bitcoin siempre regreso cualquier otra criptomodera cualquier otro activo regresa a estos medios móviles si tú ves aquí en algún momento se aleja pero otra vez toca aquí ahorita va para abajo pero regresa siempre aquí entonces yo creo que vamos a regresar aquí y no está muy lejos se pueden ir otra vez un poco para arriba y entonces creo que podemos llegar aquí a 57 250 yo actualmente estoy en un trade yo he cambiado mi estrategia un poco viendo que hay tanta tanta manipulación que hay tantos precios subiendo bajando subiendo bajando los las jugadas de las ballenas para quitarte tu pico sí para que tú pienses hay que no que bitcoin va a bajar más que ya se acabó el bull market el mercado ha existido mejor vendo eso es lo que las ballenas que eran las instituciones quieren ellos quieren comprar barato tus bitcoins no caigas en este juego sin embargo esta volatilidad es muy difícil abrir un trade a mediano plazo vamos a decir de una semana dos semanas si tú tienes un apalancamiento muy grande y lo he intentado varias veces y siempre me sacó el stop loss sin stop loss no lo quiero hacer porque es muy peligroso en esos tiempos entonces he decidido de abrir un trade con un apalancamiento más pequeño de 5 y abierto con un cuarto de mi portafolio líquido en esta exchange y voy simplemente mi plan era de comprar más de conforme bajamos comprar más y más y más así como lo hace el robot de cual yo te he hablado aparte y conocido un nuevo nuevo método de análisis que es estas estas líneas que van de forma paralela si tú ves que está muy bien aquí bitcoin respetando estos canales si entran un canal rompe la línea de tendencia pero se mantiene un tiempo aquí yo quita tú ves también vino acá obviamente yo puse esta línea aquí porque bitcoin había llegado no había otra otra otro punto hasta el momento y yo creo que vamos a estar aquí un poco más tal vez llegamos exactamente a este punto después de un otro rebote entonces eso lo estoy haciendo estoy probando indicadores estás viendo aquí este indicador bueno ya ahorita el perfil del volumen no me permite mostrárselo pero es un indicador que también aquí tiene unas flechitas rojas flechitas verdes lo he ajustado un poco yo lo he modificado un poco y estoy haciendo unas pruebas porque ya he entendido que tenemos que tenemos que ofrecer a la gente más educación más posibilidades de generar ingresos aquí a través del trading y yo me acuerdo cuando yo empecé con el trading era muy difícil y yo pensé oye por qué no tengo una persona donde muy yo me puedo conectar ahorita preguntar qué hago qué hago entro salgo ya es tarde mejor acepto una pequeña ganancia y en vez del long que tenía abierto abro un short voy para abajo o qué pasa si ahorita abro un short y dar a la reversa entonces pierdo más aún y por eso ya tenemos un canal en discord también ves aquí abajo en enlace y tenemos un canal en twitch lo encuentras con cripto avances twitch y ahí tenemos un trader daniel que también es administrador del grupo que hace un excelente trabajo que ha generado muy muy buenas ganancias ya para toda la gente para él obviamente y para ti si tú sigues ahí esos pasos que él está dando y también estoy hablando con una persona que a lo mejor vamos también a hacer un grupo de swing trading swing trading es más bien una forma en que tú ves los swings los movimientos los sigues y abres trades que más o menos esta vez pueden tardar tres días cuatro días una semana no son como el scalping que daniel está haciendo que son minutos que tú estás frente a la computadora y ves las las líneas y ves cómo se mueve bitcoin abres y cierras en minutos no entonces todo estamos haciendo y si tú te quedas aquí pendiente entonces puedes tú aprovechar de estos servicios por ejemplo un swing trade sería partiendo de aquí con un buen análisis aquí y abrirlo acá sí y si hablamos tal vez de acá inclusive abrirlo aquí será lo acá con un buen análisis hablamos aquí del 28 de febrero hasta el 14 de marzo sí pues dos semanas inclusive dos semanas y eso es lo que queremos hacer eso es lo que queremos hacer y aquí en el canal vas a obtener toda la información obviamente son personas son traders que que van a ocupar su tiempo que van a tener que dedicarse a eso porque tienen que atender que contestar preguntas y demás y va a tener un costo obviamente porque lo hacemos para que tú ganes dinero tú necesitas generar ingresos con criptomonedas y obviamente pues cada negocio cada entrada que tú quieres generar tiene un costo o cualquier negocio que tú quieras abrir tiene un costo no pero no creo que tengas problemas mientras te hacemos ganar dinero entonces mira yo pienso eso mi plan ahorita es de que yo voy a tratar de cerrar esta posición a engaño no lo voy a cerrar pero voy a esperar hasta que actualmente estoy por debajo del punto de entrada mi punto de entrada es 56 500 por ahí mi punto de liquidación son 70 46 sigue como el apalancamiento está muy pequeño y aún y cuando llegamos a 46 voy a agrandar la posición o voy a bajar el apalancamiento porque tengo suficientes fondos todavía agregado para poder hacerlo y defender la posición evitar que me están liquidando sí entonces yo creo llegamos a 74 57 perdón 58 también hay un volumen bastante interesante bastante grande mira estás viendo aquí yo he visto da vinci y emon crypto piensan que vamos a tener una corrección muy muy fuerte muy fuerte hasta los 40 y algo yo no creo eso yo no comparto su opinión yo creo que más nunca vamos a ver bitcoin con un número 4 si a lo mejor 400.000 pero en 49 más nunca lo vamos a ver a lo mejor estoy equivocado yo no lo creo yo creo que lo máximo lo máximo que podemos bajar y ya estoy exagerando serían los 50.000 los 50.000 más o menos esta zona aquí yo también había tenido aquí una pequeña ahorita te la voy a mostrar mira más o menos si no no es esta pero te lo voy a mostrar te voy a mostrar yo pienso que es lo máximo lo máximo donde nosotros podemos llegar es como este este punto aquí este creo es lo máximo lo máximo que yo pienso que podemos hacer una corrección dudo mucho que vamos bajar por más de esta caja ok bueno ahora la dominancia yo te dije que hay que ver la dominancia entonces bitcoin rompió efectivamente este este soporte acuérdate que yo siempre digo entre más se prueba un soporte más fácil que se rompe 1 2 3 pum la cuarta salimos ahorita está aquí en este lo había tocado aquí también ya lo había tocado aquí está tocando la segunda vez aquí ves que las velas se hacen más chiquitas más chiquitas y tienen picos arriba que dice que hay una presión de arriba yo creo que vamos a romper esto y vamos a entrar en la alt season altcoins aquí qué es eso qué es eso bitcoin está bajando todo está bajando y eso hasta arriba una vela verde que parece un no sé como dijo chris el bursch califa en dubai teta 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 hoy un muy muy buen rendimiento estamos actualmente a 13 dólares 32 yo también tuve mi orden de venta de teta y la he vendido teta full también que es una moneda relacionada te recomiendo entrar ahorita yo creo que no mira vamos a mirar aquí hacer un pequeño análisis donde está donde está donde está creo que está aquí si mira miramos acá bueno si más o menos por ahí va el asunto yo creo que podría ser que vamos a tener una pequeña corrección aquí y después vamos a seguir si vamos a seguir a lo mejor aquí vamos a regresar más o menos si usamos aquí este análisis vamos a llegar a los bueno si tomamos aquí del swing low al swing high si no subimos más qué pasó ahorita aquí vamos a decir desde acá empezó todo y entonces si tal vez buena entrada serían 10 10 es un número psicológico también bastante importante en nivel psicológico y otra entrada es 8 57 y el golden pocket donde pues 6 70 6 70 ok entonces yo ahorita por lo pronto no voy a volver a comprar teta yo los vendí los había comprado muy buen precio y yo espero yo espero que ya en cuando tenemos una confirmada confirmada nueva temporada de altcoins vas a tener aquí todos los días análisis de altcoins todos los días y la estrategia de la cual he hablado ayer también obviamente de mil hasta un millón en un año lo estamos preparando te quiero enseñar otra cosa mira para la gente que piensan que a lo mejor ya se acabó el bull market la las vellenas están vendiendo el precio está bajando hay que vender hay que vender para no ser el último que está ahí no quedarse sin silla cuando se acaba la música créeme que no va a pasar mira aquí tú ves crypto cuantos una página muy interesante que nos ofrece mucha data mira eso es la cantidad de bitcoins que están en un exchange cantidad de bitcoins que están en todos los exchanges en el mundo entero cuando hay muchos bitcoins en el exchange quiere decir que la gente está jugando están haciendo trading están comprando vendiendo están vendiendo a lo mejor y entre menos bitcoins hay en los exchanges entre más la gente sacan más sube el precio aquí estás viendo en un momento crucial en noviembre 2020 bajó más y más y más y ya subió por acá el precio y ahorita sube más el precio entre más sube el precio tendrías que pensar bueno entre más sube el precio la gente quieren vender quieren deshacerse de sus bitcoins quieren salir tomar el cash y ya después viene el el desplome pero mira y mira aquí los últimos días los últimos días tenemos un enorme pico un enorme pico del 19 20 21 y 23 un pico enorme mira mira eso mira eso cómo están sacando bitcoins cómo están sacando bitcoins tal vez puedo yo también si tomar esto aquí mira cómo están sacando bitcoins en no 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 puedo bueno en los últimos días los últimos tres días están sacando muchísimos bitcoins de los exchange quiere decir que las ballenas inteligentemente hacen va a caer al precio tú vendes porque piensas hay no voy a vender no quiero perder mi dinero ya perdí ese 30 por ciento pero no más ya y ellos se ríen se ríen de la gente que están vendiendo aquí ves los stablecoins las monedas estables en los exchange y mira aquí los veces de mayo 20 de este mayo 20 si todos los stablecoins las monedas estables aumentan aumentan en los exchange es decir con que compran la gente criptomonedas con que pagan y cuando los venden a que los venden obviamente use dt ok y aquí estamos bueno y usd o cualquier otro stablecoin cuando tú tienes stablecoins en una exchange cuál sería la razón cuál sería la razón de tener una moneda estable en un exchange la única razón que yo puedo imaginarme es que tú esperas esperas un buen precio de una moneda para comprarla y tú estás viendo aquí mira nada más mira nada más aquí desde el mira aquí ves la curva naranja si la curva naranja está aquí aumentando constantemente es decir que la gente tiene una infinidad de stablecoins en los exchange esperando a que a que tú venden estos bitcoins el precio baja y compran todo y los sacan en un exchange como habéis visto en la otra gráfica bueno ahora vamos a entrar un poco en las noticias uniswap uniswap es otra otro icon sobre que quiero hablar hoy uniswap el volumen de uniswap en google en la búsqueda ha aumentado enormemente enormemente cuál es la razón pues quién sabe la gente busca uniswap y aquí tú estás viendo en septiembre cuando uniswap obviamente estaba regalando los 400 medidas estaba al tope pero ahorita casi casi llegamos al mismo punto lo que siempre te digo no tanto interesa el análisis técnico que cuál patrón y no sé qué no sé cuándo no tanto interesa qué tecnología tú tienes o qué ofreces realmente es importante pero lo más importante es que la gente habla de ti cuando la gente habla de ti las otras personas piensan que oye si tanta gente habla de eso tiene que ser lo mejor tengo que comprarlo compran y por las compras suben las monedas entonces estás viendo aquí el volumen de uniswap bueno estaba en el tope en febrero ahorita ha bajado un poco hay muchas también competencia ahorita sushi swap bake muchas otras exchange descentralizados que están haciendo competencia obviamente a uniswap pero un dato que tienes que tomar en cuenta y aquí mira aquí te muestro qué ha pasado hoy con judy swap ha tenido un tremendo bounce a 36 yo tenía mis órdenes puesto en 44 según mi análisis pensé que vamos a llegar a los 44 porque si tú miras aquí el chart de 4 horas tú estás viendo aquí tenemos algo como un cap and handle un tasa tasa y asa tasa y asa tasa y asa está bien tasa y asa así así se llama no si mira estás viendo aquí si esa es la tasa y ahorita otra vez aquí vámonos aquí está eso y realmente lo que tendría que pasar ahorita es lo siguiente normalmente de este punto hasta el punto más bajo tomas aquí pones allá llegas a 39 39 de target de este breakout pero aquí estás viendo obviamente pues quién sabe que puso aquí tantas uniswap en venta pero pues un movimiento normal no es ya sabes también uniswap tiene ballenas que le gusta salir con sus jugadas ahora microsoft microsoft quiere proponer ofrecer para users para usuarios de xbox la opción de pagar con bitcoin te imaginas eso microsoft microsoft xbox sabes cuánta gente son eso voy a ver he visto el número aquí no sé si tú sabes aquí no no dice número si tú sabes cuánta gente están usando xbox ponlo abajo pero de microsoft estoy seguro que son dos billones dos mil millones porque pues toda la gente que tiene una computadora aparte de los que usan apple pero yo tengo apple y uso microsoft también eso es una enorme 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 cantidad de personas y te imaginas cuando todas estas personas de repente se dan cuenta hoy ok yo puedo pagar con bitcoin voy a comprar 100 dólares de bitcoin sabes cuánto va a subir bitcoin nada más por ese valor entonces tómalo en cuenta cuando piensas a ver si no mejor vendes tus bitcoins ahora bobby lee bobby lee dice que bitcoin puede subir hasta 300 mil dólares lo que yo siempre digo pero este año ya mi target es el mínimo el mínimo el mínimo lo que yo digo que es lo mínimo a donde llegamos 300 el máximo donde yo digo va a ser muy difícil que subimos en este círculo en este esta temporada es 500 mil entonces yo yo pienso que el bitcoin va antes de una corrección brutal de 80% llegar a 300 hasta 500 mil aquí bobby lee dice él piensa que ya en 2021 podemos llegar a 300 mil quién es bobby lee tú lo sabes bobby lee es el creador de light coin es una persona que ha trabajado antes en google y cuando vio el enorme potencial de bitcoin pero vio que bitcoin tiene ciertas desventajas demasiado demasiado tiempo que están las transacciones y demasiado transparente todo se puede no existe una privacidad realmente creó el light coin y él pues es una persona que sabe de lo que habla aquí ves una foto de él y es también muy 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 reconocido en el cripto mundo bueno eso fue todo por hoy si no estás suscríbete a mi canal y te gustó el contenido suscríbete ahora mismo dame un like no te va a decir sin like y si me quieres ayudar de llevar mi mensaje a más y más y más personas entonces por favor ponme aquí o comparte mi contenido tenemos aquí también un concurso si tú compartes mi contenido y más gente entran y se suscriben al canal puedes ganarte hasta los 150 dólares ahorita terminando este vídeo hago todos los pagos también de los 10 10 ganadores que había yo elegido hace tiempo luego los 5 y ahorita ya el último que ha ganado este concurso déjame aquí siempre tu mensaje porque aparte de compartirlo aparte de estar en el concurso tú puedes ganarte este día 10% de descuento en todas tus operaciones en el patrocinador de este vídeo y tú sabes si tú haces trading 10% puede ser mucho 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 dinero créeme ok entonces aquí abajo en cosas todos en las que tú necesitas también para tú participar en todo lo que he dicho mucho en el grupo de trading scalping swing trading también para participar aquí en el sorteo para obtener el premio por dejar tu comentario necesitas tener una cuenta y aquí abajo en cuentas tú los enlaces también de trading view si tú quieres hacer todos estos análisis que he hecho aquí en trading view es totalmente gratis muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días te veo vosotros en el video descrito chao chao